desarrollaremos como hay un exponente 3 y una resta entonces por acá dice a a la 3 o sea el primero que es 2 elevado a la 3 menos ahora viene todo esto que es 3 por a a la 2 en este caso es 2 a la 2 por b en este caso es el x ahora viene más 3 o sea ahora por acá por a o sea por 2 ahora por b a la 2 b es el x a la 2 menos ahora viene acá b a la 3 b es el x y a la 3 2 multiplicado por sí mismo tres veces 2 por 2 por 2 sale 8 menos ahora acá 2 al cuadrado 4 y por 3 12 más 3 por 2 6 y acompaña x al cuadrado menos x a la 3 y listo este sería su desarrollo